¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? ¡A la DJ! ¡Suelta a la perra! Este es el ritmo que a todos gustan Este es el ritmo que a todos gustan Es el ritmo de la Santa Verita Es el ritmo de la Santa Verita ¡Sí! ¡Qué son! La Santa Verita chiquitos Este es el ritmo que a todos les gusta Este es el ritmo que a todos les gusta Es el ritmo de la Santa Verita Es el ritmo de la Santa Verita Las Hermosillos ya le están bailando Las de Nogales ya lo están gozando En la Bojoba no quieren parar Las de Obregón y las de Guatabampo ¡Ay, qué bonita no sabe bailar! Es el ritmo de la Santa Verita Las de Nogales ya lo están gozando DJ Jesús R.M. Este es el ritmo que a todos les gusta Es el ritmo que a todos les gusta Es el ritmo de la San Juanerita Que a todo el mundo nos pone a bailar Es el ritmo de la San Juanerita Que a todo el mundo nos pone a bailar Las de Guaymita ya le están bailando Nunca se digan que ya se baila Y la de Chocoba ya le están brincando Y la de Chocoba no quieren parar Las de Oregón y las de Guatabampo Ay, qué bonito, no saben bailar Es el ritmo de la San Juanerita No se digan que la de Chocoba Chicas en palmi de la travesada Ay, qué bonito, no saben bailar El campo 60 y el 77 Ay, qué bonito, no saben bailar Entre Chihueca y en el Huesacobe Eso no pasa el canción de bailar De San Fernando y de Gigo, mi patria Eso no pasa el canción de bailar Entre Coripa y en la Colorado Ay, qué bonito, no saben bailar Las de San Javier y las de Suaqui Grande Ay, qué bonito, no saben bailar Con las de Guaymas y las de Don Moshi Eso no pasa el canción de bailar Es el ritmo de la San Juanerita No se digan que la de Chocoba Ay, qué bonito, no saben bailar El ritmo de la San Juanerita Gracias.